En 2015, el Grupo Éxito logró ingresos que equivalen a ocho veces el presupuesto de Medellín. Fueron 33.400.000 millones de pesos. La cifra representa un crecimiento de 219% frente a 2014. Los buenos resultados se deben a la internacionalización, con el control del Grupo Pago de Azúcar en Brasil y Libertad en Argentina. Que nos permiten acceder a más de 2.600 almacenes, 18 millones de consumidores en cuatro países, que son el 75% de la población de América del Sur. En Colombia las ventas crecieron 8,2%, equivalentes a 10.600.000 millones de pesos. Las expectativas son muy positivas en consumo en Uruguay y en Argentina, con lo que ha traído el cambio de gobierno que ha sido muy positivo. En Colombia yo soy más optimista de lo que escucho en el medio. Al cierre de 2015, el Grupo Éxito terminó con 2.606 tiendas en Argentina, 1.941 en Brasil, 573 en Colombia y 65 en Uruguay.